Estamos de un fin de semana largo donde también fue el Día del Padre y por eso queremos saber cómo fueron las ventas. Tenemos entendido que dieron datos positivos, por eso estamos en contacto con Roberto Slobodianuk, que es miembro directivo de CAME. Hola Roberto, buen día, ¿cómo estás? Buen día para ustedes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Sí, digamos, si vemos los números, subió con respecto al 2021, pero con una cifra que nosotros decimos un poco exigua, por algunos factores, ¿no es cierto? El índice nacional, a nivel nacional, nos marcó un 1.4%, pero ya les digo, con algunas circunstancias que no tuvo el año pasado, como por ejemplo el fin de semana extra largo, que ha hecho de que por ahí lo que estaría destinado normalmente en pleno a comprar cosas para el Día del Padre, también se diluyó porque esto es todo como un regalo del Día del Padre, a lo mejor unas vacaciones o mini vacaciones en familia, ¿no? Y eso ha hecho de que se distraiga y no lo tendríamos ponderado dentro de lo que es estrictamente el comercio, el consumo del comercio. Por eso es que nos da esta cifra y con un ticket promedio que anduvo entre una punta y la otra, más o menos un promedio de 6.800 pesos un ticket, que parece alto, pero digamos relativamente a los precios es un ticket promedio, digamos, estándar, pero que arroja esa cifra. Bien. Bueno, un dato levemente positivo, entonces podríamos calificarlo así, algo. No, no, dentro del contexto sí positivo, obviamente agravado por la inflación, digamos, no deja tampoco de ser importante, porque entre otras las cosas que consultamos, más allá de los tickets promedio y demás, es cómo fue la venta en percepción, más allá de que el número no se puede hacer, se anunciaba un domingo, pero casi un 65% de los comerciantes del país manifestaron que las ventas fueron iguales o mejores, ¿no es cierto? Y en los negocios específicos, el 62% tuvo que apelar a promociones propias, más allá de las que había con banco y con tarjeta de crédito. Pero en los negocios específicos, llámese, a ver, indumentaria y lo estrictamente relacionado al hombre, tuvieron que hacer las promociones propias. Sí. Lo que pasa es que dentro de lo que es el dato de la inflación, tanto lo que el detalle del IPEC como el INDEC, el rubro de indumentaria es uno de los que sigue marcando como los de más aumentos, ¿no? Es el que más aumentó, pero justamente es algo que no nos terminaba de cerrar, pero los números son contundentes. Es lo que más aumentó, pero también lo que más se vendió. Ah, bien. Entonces, 1,4, para que lleguemos a un promedio, ¿cierto? Tenemos que hablar que indumentaria fue lo que más se vendió con un 7% de aumento respecto al año pasado. Después le siguió lo que es electrónica y celulares, o sea, electrónica periférica a lo que es, nosotros lo denominamos así, lo que rodea, por ejemplo, a celulares, audífonos o auriculares, los parlantes, ¿cierto? Que eso tuvo un 6% y con un ticket promedio ahí, sí, rondando casi los 13.000 pesos. Después vino Perfumerías con un 4% y después lo que llamamos la electrónica general, como ser TV, audio y demás, con un 1%, porque son montos muy altos, ¿no? Y contrariamente, lo que podría haber estado, que no lo nombré hasta ahora, dentro de lo que puede haber sido una buena venta por el día del padre específica, están la zapatería y en lo que está la batería, y marro primer día. Bueno, ellos cayeron un 6% interanual. Evidentemente, en este rubro, los precios son muy altos. Sí, 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 un par de zapatillos, un par de zapatos. Exactamente, es una inversión muy fuerte. Equipar a veces hasta un alquiler un par de zapatillas, ¿no es cierto? Sí. Realmente fue relegado. Y otro rubro que también cayó bastante, respecto a otros años, fue librerías, cayó un 7%, donde ahí sí, el ticket estuvo apenas, apenas alcanzando los 2.800 pesos. Bien, y sí, es un poco, obedece a los aumentos que estamos teniendo, ¿no? Fue un fin de semana, como usted bien decía, un fin de semana largo, donde vemos que los números fueron contundentes en cuanto al turismo, ¿no? Claro, no podemos ponderar, por ejemplo, gastronomía, que a lo mejor han salido a comer, a lo mejor el domingo. Pero se mezcló todo con lo que es turismo general, y con una tendencia que ya venía desde el viernes. Incluso el viernes se abrieron los comercios, porque más allá del feriado. Sí, sí, sí. No fue un viernes positivo, fue un viernes negativo, porque no hubo venta. En cambio, sí, el sábado, a nivel país, explotó por la urgencia de que al otro día era el Día del Padre, quienes no viajaron a algo siempre quieren poner, digamos, para el padre de familia, y bueno, eso hizo que el viernes, el sábado, el movimiento fuera intenso, más allá de que, como siempre me consultan, el medio de pago más usado fue el de la tarjeta de crédito, con un altísimo porcentaje, un 78% de uso, y dentro de ese porcentaje, digamos, importante también participación del programa, ahora 12. Así que, más allá de todo esto que estoy diciendo, muchos, muchos clientes chocaron con sus límites, estaban saturados, o no alcanzaban a veces, con una tarjeta, a un plástico o a dos más, para poder llegar al costo de alguna compra, porque los bancos, en lo que va del año, en lugar de aumentar los límites, los dejaron estándar, o, en algunos casos, los bajaron, y eso hace que llegara a un tope muy rápidamente, más allá de que también muchas tarjetas están colapsadas por el uso que se les viene dando. Contrario a lo que se venía anunciando, ¿no? Porque hace 15 días atrás, se hablaba del aumento del tope en varias tarjetas. No, no estaría sucediendo todavía, ¿por qué? Porque nosotros estuvimos negociando semana pasada, ustedes saben que el próximo 30 de junio, finaliza a hora 12. Todos, cada seis meses, ocho, depende de los plazos en que se estipule, otra vez a la mesa, a negociar con gobierno, con banco, con comercio y demás, la prórroga del programa. Esto se ha logrado. Podemos asegurarle que el primero de julio, a hora 12, sí va a seguir vigente. Va a continuar. Claro, pero no podemos estar ajeno a lo que son las partes financieras, digamos que está dominando la situación financiera del país y obviamente que hubo aumentos de tasas de interés que se van a tragar también a la hora 12. O sea que vamos a tener, digamos, un fuerte incremento, un fuerte incremento en lo que son las distintas variantes, 3, 12, 18 y 24 del programa, que van a estar en el orden del 8 al 11% de aumento en tasas, lo cual va a ponerse un poquito más duro, pero igualmente, si usted compara comprar un producto con la hora 12, por ejemplo, en 12 cuotas una de la derecha, y la compra por el otro sistema tradicional, la diferencia es abismal. Abismal, ¿no es cierto?, en cuanto a que las otras tasas son abiertas, en algunos casos, digamos, estaba hablando en 30, 40% más en un precio final. Y ni hablar, ni hablar de cuando se financia el resto del teletro, o sea, se paga al mínimo y queda el saldo para financiar, bueno, así las cifras de la tasa ya están en los tres vígitos. Sí, bueno, es lo que venimos analizando desde hace varias semanas aquí en el programa, que no hay crédito, no tenemos crédito. Hay poco crédito que da como opción un banco, los límites que no se amplían en las tarjetas de crédito, y se complica mucho, no sé cómo lo ven ustedes, el consumo, ¿no? No sé si era otro de los puntos que analizábamos, es una medida como para frenar un poco la inflación, si esto redunda y mucho en los datos inflacionarios. Es que van de la mano, ¿no es cierto? Lo venimos corriendo de atrás. Hay realidades que afectan a todos. Hoy la remarcación es indiscriminada. Y acá tenemos que hacer una sola... Bueno, desde el camino, digamos, tenemos afiliados y únicamente trabajamos con el sector PYME, que es nuestro nombre, ¿no? Pero realmente queremos estar siempre aclarados. El comerciante es el penúltimo grabón de una cadera comercial. El último en las buenas es el cliente. Pero al comerciante, ya le llegan desde las distribuidoras, desde los mayoristas, sucesivas listas, y no pueden ser eludidas, porque no se repone. A veces está vendiendo, como la vieja historia, a veces vamos atrás, se vende un producto a 10 y llega al otro día a la lista a 11, y ya lo veniste a 10, y hay que recuperar. Entonces ese producto de 10 pasará a costar 13, porque hay un margen que tienen que tener. El comercio no es una sociedad de beneficencia, es comercio justamente, es para ganar dinero. Pero no se puede llegar al ritmo. Entonces, si a esto ustedes suman, ¿cierto? Que hoy por hoy, las tarjetas de crédito normalmente siempre fueron para bienes durables, para ropa, para textiles, para electrodomésticos. Estamos viendo, muy alarmados, que por, al menos, en las primeras tres, el tramo, que son las tres cuotas, hoy se está usando para alimentos. Sabe usted que eso, tiene una vida muy corta, tiene 90 días, porque después empieza a hacerse el cuello de botella. Entra la primera cuota, de la primera compra, después entra la segunda, y ya no le queda margen. Y le agregamos esto que hablamos recién, de que los límites son cortos, poco queda, poco queda para el comercio que no es de alimentos. Y ahí es donde nos estamos mordiendo la cola. Así que estamos en un problema que no le estamos viendo la solución, y como en todos casos, tratamos de sobrevivir, de poder mantenerla, algo muy importante, como lo es para el comercio pymes, su planta. Es difícil, tiene que ser muy extremo, se produzcan desquidos. Hoy por hoy todavía la planta de empleados se mantiene, pero a duras penas, ¿no es cierto? Porque un empleado de un comercio pymes prácticamente pasa a ser parte de la familia, ¿no es cierto? Cuando se le tiene tres, cuatro empleados, es dificilísimo hasta espiritualmente poder despedir a alguien, ¿no es cierto? Se le hace tremendamente difícil. Entonces, hay un conjunto de variantes que tienen un poquito atresado al comercio. Sí, bueno, ayer, sabemos, habló la Presidenta y, bueno, y habló, ¿no?, de todos los que evaden con un festival de importaciones, ¿no?, culpó a esos sectores. No sé si coinciden con este panorama. Hay un error allí en el sentido de cómo se van liberando dólares. Nosotros consideramos que el dólar, hoy justamente en CAME, se va a reunir con el nuevo secretario de comercio. Con Daniel Scioli. Exacto. Tenemos entendido que es así, teníamos dirigentes del país viajando para allí, lo que nos juega en el Consejo Directivo de CAME, ¿no?, así que estaba prometida esa reunión. Pero yo, también consideramos que el dólar estrictamente debe ser para la importación de bienes de capital, no productos terminados. estamos dando dólares, ayer escuchaba también al gremio o al sector de porcinos, están muy preocupados porque se están liberando dólares para importar lo que le está sobrando a Brasil porque China no le compra más la carta porcina. Entonces, estamos liberando dólares para que compitan con un precio totalmente bajo al que hoy produce porcinos acá, a un costo muy superior al que entra. son un detalle, o sea, esto es una ingeniería que hay que hacer, me parece que hay que barajar de nuevo, pero no es fácil en un contexto social como lo que estamos pasando. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por este contacto. Veremos qué se resuelve en la reunión de hoy. Esperemos directamente, seguramente, se iniquilar. Sabe cómo es esto, más de una vez, en mi caso, personal, también me ha tocado viajar, ha habido urgente, rápido, a las cuatro llegamos y bueno, el presidente llamó al ministro a una reunión urgente y quedamos todos mirándonos, no sé, fuimos a Buenos Aires a tomar un café. Entonces, esperemos que se concrete y evidentemente en el momento que se haga emitiremos el comunicado al correspondiente. Bien, bueno, Roberto, esperemos que todo salga bien. Gracias por el contacto. Buenos días. Al contrario, un buen día para ustedes. Roberto, es lo que es Dianuc, miembro directivo de CAME, bueno, esta situación, ¿no? Un alza leve, pero bueno, un fin de semana que fue muy especial porque coincidió este día del padre con un fin de semana extra largo donde supuestamente estos bajos números en cuanto a las ventas, si bien son positivos, se vieron influenciados por familias que tal vez tomaron vacaciones y en este contexto no hicieron el regalo del día del padre, pero sigue ahí indumentaria como uno de los rubros más vendido para celebrar el día del padre. Este fin de semana largo, perdón, este fin de semana largo, muchísimas familias comiendo sábados y domingos a la noche, sobre todo el domingo que era como un sábado, muchísimas familias y yo, de acuerdo a lo que yo consumí, no sé, no bajaba de 6 mil pesos, me imagino lo que sería una familia comer todos. O sea, no menos de 10 mil pesos por familia. Va migrando a donde uno también gasta o pone el dinero, quizás en vez de un regalo era una comida, son todas cositas que van marcando el rumbo en los gastos de cada familia y también algunas cosas naturales, decía el presidente de la CAME que librería había sido muy bajo, también los consumos cambian de acuerdo a los tiempos que van pasando, quizás ya no se regala más una agenda, una lapicera, pero se elige indumentaria deportiva o otro tipo de indumentaria. Está muy diversificado también los negocios de ropa que uno puede encontrar, tanto en la peatonal o en las diferentes calles de Santa Fe como también en Instagram, los showrooms, hay un montonazo de locales y alternativas para dar diferentes tipos de regalo que además de la situación económica actual cambian la forma de consumir.